En la tradicional misa de Pascua en Palma de Mallorca, los brashers captaron desde todos los ángulos el tenso momento entre Leticia y Doña Sofía. En el plano que todos hemos podido ver, se ha descifrado lo que decían cada una de ellas. Milo. Milo. Parecía rogar que la dejen estar cerca de sus nietas.